¡Suscríbete al canal! También ven sucesiones gráficas, ¿no? Sucesiones literarias. Nosotros vamos a ver sucesiones numéricas, específicamente tres. Tres tipos de sucesiones, las llamadas progresión aritmética, las llamadas progresión geométrica y también las llamadas sucesiones cuadráticas. Para empezar, supongo que ahí se escucha bien, ¿no? Para poder comenzar. Entonces, buenos días, buenos días. Entonces, yo siempre comparto pantalla y en el momento que haya alguna duda, algo que nos entienda, ya sabes que puedes activar tu audio para preguntar o puedes escribir en el chat también las consultas en casa o la salida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿estamos listos para comenzar? ¿No? Listo. Muy bien. A ver, comparto... Voy a compartir pantalla, ¿ya? Semana quince. Cerca de terminar, sucesiones y series. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una sucesión, ¿no? Dice, es un conjunto ordenado de elementos. De manera general, o sea, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser figuras. Cuando nosotros vimos conjuntos, en un conjunto no había un orden. O sea, el conjunto 1-2 es lo mismo que el conjunto 2-1. Pero acá nos dice que en una sucesión no es cualquier conjunto. Es un conjunto donde hay un orden. A partir de este orden, se puede distinguir cuál es el primer elemento, cuál es el segundo y así. Cuando hablamos del número ordinal, justamente es el que indica el lugar que ocupa cada elemento de este conjunto ordenado. Mejor dicho, cada término. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos el... Para el número ordinal 1, entonces, acá está, nos está indicando que eso viene a ser el término 1. Para el número ordinal 2, nos está indicando que sea el segundo término. Hay un orden. Para el número ordinal 3, tercer término, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión 1, 4, 7, 10, entonces, el 1 vendría a ser el primer término, ¿no? El número 4 vendría a ser el segundo, y así en ese orden. Tercer término, cuarto término, etc. En algunos libros, a los términos los simbolizan así, a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? En otros, T sub 1, T sub 2, término 2, término 3, etc. Es lo mismo. Es lo mismo, por si acaso, en la anotación. Otro ejemplo, si yo tengo la sucesión 14, 11, 6, menos 1. Bueno, el 14, entonces, manteniendo el orden, sería el término 1. El 11 sería el término 2, así, no. Término 3, etc. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar a las sucesiones numéricas. Entonces, ¿qué cosa viene a ser una sucesión numérica? Es aquella donde sus elementos son números. Lo podemos ver como una función. Una función cuyo dominio siempre va a ser un número entero positivo. Y el valor fn, en la función, se lo representa con t sub n. O sea, nos está diciendo f sub n, lo voy a representar como el término enésimo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos esta función, por ejemplo, fn es igual a n al cuadrado más 1 sobre 3. Donde n es cualquier número entero positivo. Entonces, para esta función, el primer elemento será cuando n toma el primer valor entero positivo, o sea, 1. Si n fuera 1, la función nos daría 2 tercios. Ahí está. f de 1, 2 tercios. f de 2 sería 5 tercios, ¿no? f de 3, por ejemplo, sería 10 tercios. Ahí está. Ese f de 1 viene a ser el término 1. f de 2, ¿qué cosa viene a ser? El término 2. f de 3, ¿qué cosa viene a ser? Pues viene a ser el término 3. O sea, nosotros estamos viendo que una sucesión numérica es una función, en realidad. ¿No? Entonces, estos elementos, 2 tercios, 5 tercios, 10 tercios, y así, etcétera, hasta el término general, por ejemplo, n al cuadrado más 1 sobre 3, ¿no? Esa es la sucesión que se forma a partir de esta función. ¿De acuerdo? A ese valor que nos dice el término enésimo, ¿está? Que es n al cuadrado más 1 sobre 3, se le llama término general. ¿De acuerdo? ¿Por qué no dice término general? Porque todos los términos tienen en esta sucesión esa forma. Todos los términos tienen esa forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dijera, ¿cuál es la sucesión para el cual su término enésimo es n al cubo más 1 sobre 3 n más 2? Lo último que tendría que hacer sería ir reemplazando los valores de n en todos los centros positivos. Por ejemplo, un primer término sería cuando n vale 1. Si n vale 1, sería 1 al cubo más 1, 2, 2 quintos. El término 1, cuando n vale 1, 2 quintos. El término 2, cuando n vale 2, no haría 9 octavos. El término 3, cuando n vale 3, no haría 28 onceavos, ¿no? Ahí está. Y lo mismo para el término 4 y en 0. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me dicen, por favor, antes de continuar. En vez de quieren tomar captura. Bueno, entonces vamos a continuar explicando un poquito más y ahí voy a pasar a todas sus consultas. A leer las consultas del chat. Seguro que en el chat también hay consultas. Vamos a ver la primera de ellas. Hemos dicho ya que cosa es una sucesión numérica. Y ahora vamos a estudiar la primera de ellas, a la cual se le llama progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión en la cual, para llegar a cada término, al anterior se le va sumando un mismo número. Al cual se le llama razón aritmética o también se le llama diferencia común. Pero se va sumando un mismo número. Por ejemplo, si yo tuviera 7, por ejemplo, 10, 13, 16, etc. Entonces el número 7 es el término 1. El número 10 es el término 2. El 13 es el término 3. Así, ¿no? El 16 es el término 4. Y para llegar del término 1 al término 2, he sumado 3. Para llegar del término 2 al término 3, también he sumado 3. Para llegar del tercer término al cuarto término, también he sumado 3. Por eso le decía que una progresión aritmética es una sucesión numérica en la cual, para llegar a un término, se le va sumando al anterior una misma cantidad. En este caso vamos sumando más 3, más 3, más 3. Entonces, ese número 3 se le llama razón aritmética. ¿De acuerdo? Si nos pediran, por ejemplo, cuál es el quinto término, lo único que tendríamos que hacer sería a 16 le sumo 3. Ese es si quisiéramos el quinto término. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el término 100, el término 500, no vamos a estar sumando más 3, más 3 indefinidamente. Ahí necesitamos una formulita muy sencilla. Esta formulita es así. A ver, su término general. El término general es el término enésimo igual a término 1 más la razón por n menos 1. Miren, el término general es igual al término 1, o sea, primer término más la razón, multiplicado por n menos 1. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es el término 1? Yo quiero hallar el término general, ¿no? En nuestro caso el término 1 es 7. ¿Cuál es la razón? La razón es 3. Entonces, ¿cuál sería su término general? Su término general, o término enésimo, vendría a ser 7 más 3 por n menos 1. Ahora, operando, acá sería 3 por n, 3n menos 3. O sea, esto sería 3n más 4. El término general sería 3n más 4. Acá está justo la misma sucesión y ahí está el resultado. Entonces, ¿para qué me sirve el término general? Con el término general yo puedo conseguir cualquier valor que necesite. Lo único que tendría que hacer sería reemplazar el valor de n. Pero puedo conseguir cualquiera. Por ejemplo, si yo quisiera el décimo término, entonces en lugar de n escribo 10. Entonces sería 3 por 10 más 4. ¿Cuánto me haría? Me haría 34. ¿Verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, a ver, el término 100, entonces lo único que hago, en lugar de n escribo 100, 3 por 100 más 4 me haría 304. Y así con cualquier valor. ¿De acuerdo? Así. Entonces lo único que tú tendrías que hacer es reemplazar el número ordinal. El valor que toma n. Nada más. Y consigue cualquier término. Por ejemplo, el término 100, justo lo que habíamos puesto, 3 por 100 más 4 nos haría 300. Es 300. Acá hay un valor. Ya, bueno, es 304. Ahí está. 304. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos... 304. Bueno, ya sabemos entonces qué cosa viene a ser una progresión aritmética. Y ahora vamos a ver qué cosa es una serie aritmética. Recuerda que el tema de hoy se titula sucesiones y series. La progresión aritmética es una sucesión. Ahora, en general, una serie es una suma. Una serie, por si acaso, una serie es la suma de los términos de una sucesión. Repito, ¿qué cosa es una serie? Es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, ¿qué sería la serie aritmética? Pues la serie aritmética sería la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Este es un caso particular, entonces. Ahora, ¿cómo se calcula esta suma de términos de una progresión aritmética? Es muy sencillo. Acá tenemos... Si yo quisiera término 1 más término 2 más término 3 hasta término n. O sea, n términos. Esto sería igual al primero. El primero es el término 1. Más el último. El último es el término n. Sobre 2. Y multiplicado por n, que es la cantidad de términos. Es muy fácil, ¿ah? El primero más el último. Sobre 2. Y multiplicado por la cantidad de términos. ¿Sí? Muy bien. Pero los términos tienen que estar en progresión aritmética. Por ejemplo, acá. No, ahí se calcule la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. Esta progresión es la que acabamos de ver. Esta progresión es la que acabamos de ver. 7, 10, 13, 16. Es la misma acá. 7, 13, 16. Es la misma. ¿Sí? A ver, ¿qué elementos necesito? Necesito el término 1. Ya lo tengo. El término 1. Ya lo tengo. Vale 7. Necesito saber la cantidad de términos. Ya lo tenemos. Vale 20. Son 20 términos. ¿Qué es lo único que nos haría falta? El último. Si son 20 términos, el último, ¿qué término sería? Sería el término 20. Nos falta el término 20. ¿Sí? Lo primero que hallaríamos sería el término 20. Y para ello nosotros podemos reemplazar. Aquí. ¿De acuerdo? Si yo quiero el último, el último es el término 20. El término 20 sería 3 por 20 más 4. Sería 64. Ahora sí ya tengo todo. Esa suma 7 más 10 más 3 hasta 64. En total 20 términos sería así. 7 más 64 sobre 2 y por 20. ¿No? Mitad nos haría 10. 7 más 64 es 71. Y por 10, 710. Muy fácil la serie aritmética. Tiene su historia también la serie aritmética. Hasta aquí. A ver, lo dejo un momento para tomar captura y pueden hacer todas sus consultas. Gracias. 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 Vamos a ver, vamos a ver si hay consultas en el chat. No, profe, no, no hay nada. No hay nada. Muy bien. Bueno, igual, quiero saber entonces, no hay consultas, pero ¿cómo vamos hasta ahí? Está claro entonces, la sucesión, ¿qué cosa viene a ser? Cuando es una sucesión numérica, lo puedo ver como una función. Eso lo van a estudiar más detallado ustedes ya en matemática superior. Ahora, la primera que hemos visto, pues viene a ser la profesión aritmética, ¿no? Para hallar un término, yo al anterior le estoy sumando el mismo número. Ese número que vamos sumando se llama razón aritmética, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En cualquier sucesión, la suma de sus términos se le llama serie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de repente se acordarán la serie de los números naturales, la serie de los números impares, la serie de los números cuadráticos, en cualquier sucesión, ¿sí? Ahora, en el caso particular de la profesión aritmética, a su serie se le llama serie aritmética. Es muy fácil, es de primero más el último sobre dos y multiplicado por la cantidad de cada uno. Vamos a continuar. O sea, cuando nosotros vamos sumando, digamos, en este ejemplo era más tres, más tres, más tres, más tres, a eso se le llama profesión aritmética, ¿no? Ahora, vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es cuando en vez de ir sumando, vamos a ir multiplicando. Por ejemplo, vamos multiplicando por tres, por tres, por tres, por tres, ya no se le llama profesión aritmética, sino cambia el nombre de profesión geométrica. Entonces, cuando vas sumando profesión aritmética, cuando estás multiplicando, se llama profesión geométrica. A ver, vamos a colocar eso, vuelvo a compartir pantalla. Un momentito, ¿sí? Un momentito, acá me equivoco. Ahora sí, ahora sí. Un momentito, ¿sí? ¿Qué cosa viene a hacer entonces una profesión geométrica? Es una profesión, es una sucesión numérica, en la cual ya no se va sumando, sino se va multiplicando un mismo número. Obviamente, el primer término tiene que ser diferente de cero. Si no, al multiplicar, siempre seguiría siendo cero, cero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta sucesión, miren, tres, seis. Ahí, por ejemplo, uno puede decir, profesor, pero le hemos sumado tres. Claro, puede ser sumarle tres, o puede ser que hemos multiplicado dos, entre otras operaciones, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, también hemos multiplicado dos. Seis por dos, doce. Entonces, lo que se está haciendo es que se está multiplicando. ¿No? El número tres viene a ser el primer término, segundo término, tercero, cuarto término, el número veinticuatro. De tres para seis, entonces, por dos. De seis para doce, por dos. Doce a veinticuatro, por dos. Entonces, ya no tenemos cuenta que estamos multiplicando el mismo número. Ese número que vamos multiplicando, en este caso, por dos, por dos, por dos, se le llama razón geométrica. O también se le llama cociente común. Porque si yo divido veinticuatro entre doce, nos da dos. Dos entre seis, nos da dos. Se entre tres, nos da dos. Bueno, cociente común o razón geométrica. ¿Sí? Muy. Entonces, si nosotros quisiéramos el término que continúa, o sea, el término cinco, pues sería muy fácil, ¿no? Sería veinticuatro por dos. No haría cuarenta y ocho. Muy fácil. Pero eso no es lo que nos van a pedir, ¿no? Por lo general, nosotros necesitamos ver un término mayor. Por ejemplo, depende del término diez, el término veinte, etc. Entonces, no vamos a estar por dos, por dos, por dos. Para ello necesitamos también una fórmula general. Entonces, ¿cómo es la fórmula de una proyección geométrica? Es el primer término, pero ya no va más. Si no, ahora va por... ¿Qué cosa es T sub uno? T sub uno es el término uno. ¿Qué cosa es Q? Q viene a ser la razón geométrica. La razón geométrica, como es cociente común, se le simboliza por Q. En el caso de una aritmética, se le simboliza por R, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sería la razón geométrica? Elevado a n menos uno y multiplicado por el término uno. De esa manera se conocía. Por ejemplo, en nuestro caso, en el ejemplo que habíamos visto, ¿cuál es el término uno? El término uno viene a ser tres. ¿Cuál es la razón? La razón viene a ser dos. Una razón geométrica. Entonces, sería tres por dos al n menos uno. Es la misma asociación, ahí está. Tres por dos al n menos uno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el décimo término, solamente el décimo, ¿ah? Sería tres por dos a la nueve. Ahí está. Ahora, dos a la nueve es quinientos doce y multiplicado por tres, mil quinientos treinta y seis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está muy fácil, ¿no? Cuando vamos sumando, 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 aritmética. Cuando vamos multiplicando, multiplicando, geométrica. Pero en la geométrica, el primer término tiene que ser diferente de cero. Y también la razón geométrica, ¿tai? Muy bien. Y así como, ah, antes de ver la serie geométrica, propiedades, por ejemplo, no dice si nosotros tenemos tres términos que están en progresión aritmética, tres términos consecutivos, como lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Habíamos visto esto, por ejemplo. Habíamos visto esto. Digamos, siete, diez, trece, dieciséis, diecinueve, etc. Por ejemplo, si yo tomo tres términos consecutivos, estos tres, por ejemplo, siempre se cumple que la suma de los extremos es el doble del central. Siete más trece es el doble de diez. Profesor, y si tomo otros, acá también. Por ejemplo, yo tomo estos dos. Este otro grupo. La suma de los extremos, diez más dieciséis, nos da el doble del central. ¿Sí? Y así también hasta el último. Y yo tomo estos tres. La suma, trece más diecinueve, nos da el doble de treinta y dos. Muy bien. Esa es una aritmética. Ahora, en una geométrica, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple ya no la suma, sino el producto. El producto de los extremos es el cuadrado del término central. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomáramos estos tres. Tres por doce, treinta y seis. Es el cuadrado de seis. Si yo tomara ahora estos tres. Seis por veinticuatro es ciento cuarenta y cuatro. Es el cuadrado de doce. Siempre va a cumplirse entonces esta formulita de tres términos consecutivos, tanto en la progresión aritmética como en la progresión geométrica. Ahora sí. A ver. A la suma de los términos de una progresión aritmética, se le llamaba serie aritmética. ¿De acuerdo? Serie aritmética. Muy bien. ¿Cómo se le llamará a la suma de los términos de una progresión geométrica? Pues se le llamará serie geométrica. ¿Entonces qué cosa es la serie geométrica? Suma de términos de una progresión geométrica. ¿Cómo se calcula? Así. Término uno más término dos, así hasta el término n. Es el término uno por la razón, cuál es la razón, acuérdate, cuál es la razón geométrica, elevado a la cantidad de términos, n es la cantidad de términos, menos uno, sobre la razón menos uno. ¿Sí? Entonces uno puede decir, profe, parece complicado, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, me dice, calculen la suma de los diez primeros términos. Facilísimo. Porque el término uno es tres. La razón, una jauría de perro está pasando, creo, por una, no sé si se escuchará ahí los ladrillos, pero 500 perros creo que están afuera en mi casa. Ya. Volviendo al tema, ¿no? El primer término es tres. La razón es dos. Entonces sería tres por dos a la diez, porque son diez términos, menos uno, sobre dos menos uno. Ahí ya no parece tan complicado. Ahora, dos a la diez, mil veinticuatro, menos uno, mil veintitrés, entre uno, mil veintitrés, por tres, tres mil sesenta y nueve. Pues yo les decía, no es complicado, pero bastante, bastante sencillo. ¿De acuerdo? A ver. A ver, a ver. Hasta ahí pueden tomar captura, pueden preguntar también. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien. La de Gauss, perdón, Gauss cuando estaba en el colegio, bueno, hace como trescientos años, no había primaria secundaria, no era lo que vendría a ser primaria, pues, ¿no? Los profesores eran así todo omnipotentes, el profesor nadie le podía dar la contra, asistió al colegio, ¿no? Y entonces el profesor dice, en la historia, pues, cuenta que les dijo, a ver, quería su momento escaso, seguro, el profesor estaba amanecido, ¿no? Él dijo, ya, ahora todos sumen los cien primeros números, del uno al cien, ¿no? Estamos hablando hace trescientos años, o sea, no ustedes que ya han ido a la clase aritmética con el profesor Santiani, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba? ¿Qué hicieron los alumnos? Todos comenzaron a resolver, ah, su hasta de cien, sí, el profesor quería un momento de tranquilidad, ¿no? Entonces, luego el profesor dice, a ver, ¿quiénes sumaron los dos primeros números, ¿no? Y casi todo el salón levantó, porque habían hecho uno más dos, igual tres, y habían sumado los dos primeros. ¿Quiénes sumaron los tres primeros números? ¿No? Entonces, era uno más dos, más tres, seis, decía, ¡pum! Pero ya no levantó la mano todo el salón, ¿ah? Tal vez, un poco de la mitad, más o menos, ¿no? ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Quiénes sumaron los cuatro primeros números? Dijo el profesor, y ahí sí ya poquitos levantaron la mano, ¿no? Diez, y así, pues, ¿no? Entonces, este, el profesor dijo, continúen hasta cien, el profesor pensaba que iban a estar sumando, ¿no? Luego de sumar uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, luego que le sumen el seis, y así, el profesor dijo, acá no voy a descansar siquiera, unos tres días, ¿no? Yo me imaginaba, ahora pensó, pero, ¿no? El profesor, así, entonces, este, ¿qué pasó? ¿no? Cinco mil cincuenta, le dice, ¿no? Entonces, el profesor se quedó, pero, ¿qué es lo que hizo? Y justamente ahí es donde surge la serie aritmética, que en realidad, que lo descubrió fue, fue Gauss, ¿no? Más o menos hizo esto, Gauss, mira, les cuento acá. Ya, este lo hemos visto, todo lo que hizo fue, como le pedían la suma de los cien primeros, Mosca ha dado también, ¿ah? Lo que hizo fue, este, él analizó así, a ver, si me están pidiendo que sume uno más dos más tres, así, hasta el número cien, entonces, él lo que hizo fue, los copió al revés, cien, noventa y nueve, noventa y ocho, así, hasta el número uno, porque se había dado cuenta, que al sumar, siempre en cada columna, daba ciento uno, ¿no? Y, y así hasta el final, él se dio cuenta de eso, ¿no? Entonces, decía, ah, cien veces ciento uno, pero, como estoy convirtiendo dos veces la suma, digamos algo así, dos veces la suma, cien veces ciento uno, entonces, la suma, sería cien por ciento uno sobra, eso es lo que hizo, mira, imagínate, hace trescientos años, ni el profesor entendió, lo que habló, ni siquiera entendió, obviamente que, eh, uno diría, profesor, y, y bueno, supongo que al dado le dieron su, su, su premio, pues, ¿no? su, ¿no? Lo, lo homenajearon por, por tal descubrimiento, imagínate, hicieron pasar ridículo al profesor, todos los alumnos, así, ¿no? Y el profesor, falta, pues, entonces, bueno, ¿qué es lo que se hacía en esa época? Muy bien, terminamos la clase, todos salen, gauss, tú te quedas, digamos, pensamos, me van a dar mi premio, ¿no? Y el profesor agarra, pa, lo agarra palazos, de verdad, pero, eso era antes, pues, no antes, no, nunca más vuelvas a humillarme delante de tu compañero, así le, le contesto. Bueno, pero así el conmigo diseñó, este, la, la serie Arimete, ahora, luego, por su lado de la universidad, esa es otra historia, no, no la agarró, no, estaba un poco deprimido, porque no la entendió, no, no se preparó en la pre, por eso que no la agarró. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, no hay, no hay consultas hasta ahí, ¿no? Ya, listo, entonces, eh, continuamos, ya hemos visto, entonces, qué cosa viene a ser la serie Arimética, y ahora vamos a ver qué cosa es la serie Geométrica. No, la serie Geométrica hemos visto, lo que me refería era, qué cosa viene a ser la serie Geométrica Decreciente Infinita. En primer lugar, la serie Geométrica, es la suma de los términos de una progresión Geométrica, o sea, cuando me diga, serie Geométrica, por ejemplo acá, serie Geométrica, me está diciendo, suma de términos de una progresión Geométrica. ¿Qué cosa es una progresión Geométrica? Es una en la cual, para conseguir un término al anterior, le vamos multiplicando un mismo número, llamado razón Geométrica. ¿Por qué se le llama decreciente? Se le llama decreciente, porque los términos cada vez son más pequeños, y se le llama infinita, porque tiene infinitos términos, ¿no? Hago así, mira, por ejemplo acá, yo tengo 4 más 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto, puntos suspensivos y no hay un tope. Cuando tú veas puntos suspensivos y no hay un tope, significa infinitos términos. Entonces, es una serie infinita, ¿por qué es decreciente? Porque los términos cada vez son más pequeños. 4, 2, 1, así, cada vez son más pequeños, un medio, un cuarto, etcétera. Y es geométrica, porque para llegar al segundo término, por ejemplo, al anterior le estamos multiplicando, ¿por cuánto? Por un medio, por un medio, por un medio, por el mismo número, ¿no? O sea, es un medio de la razón Geométrica. ¿Cierto? Es un medio de la razón Geométrica. ¿Y cuál es la fórmula? Ese vendría ese valor de Q. Entonces, la fórmula, cuando se tiene una serie Geométrica de creciente infinita, es muy fácil. Es muy fácil. Simplemente es el término 1, sobre 1 menos la razón Geométrica. ¿De acuerdo? Término 1, sobre 1 menos la razón Geométrica. ¿Cuál es nuestro término 1? 4. ¿Cuál es la razón Geométrica? Un medio. Entonces sería 4, entre 1, menos un medio. 1 menos un medio es un medio, y 4 entre un medio es 8. Esa sería la fórmula para hallar la serie Geométrica de creciente infinita. Por más que tenga infinitos términos, ojo, tiene infinitos sumandos. La suma es infinita. Uno puede pensar que ahí hay algo contradictorio. ¿No? Pero mira, si nosotros vamos sumando 4 más 2, 6 más 1, 7, 7,5, más un cuarto, si es 7,5, sería 7,75. ¿No? Si nosotros tenemos 7,75, y le sumo un octavo, un octavo es 0,125, por ejemplo, ahí, por ejemplo, nos haría 7,875. Entonces, sigue aumentando, pero cada vez va aumentando más poquito. El número se está haciendo tan pequeño que al final no te termina afectando la suma. Si yo lo aumento un dieciséisavo, nos haría 7,9375. O sea, sigue aumentando, pero nunca va a pasar del 8. Se queda en 8. El número que sigue es tan, pero tan pequeño, que ya no te afecta el resultado. Por eso se llama también suma límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en algunas ocasiones vamos a necesitar algunas sumas conocidas, series conocidas. Ustedes lo conocen, las llamadas series notables, ¿no? Dice que es la suma de los n primeros enteros positivos, por ejemplo, a la suma 1 más 2 más 3, así hasta n. Es de bien conocidas, es la más conocida de todas. n por n más 1 sobre 2. Si nosotros queremos saber cuánto es la suma, por ejemplo, de los 10 primeros naturales, ¿no? Del 1 hasta el 10, simplemente sería 10 por 11 sobre 2. O si yo quisiera de los 100 primeros, así como dice Odaus, ¿no? Eso sería 100, ¿no? Por su consecutivo, 101 sobre 2. Bastante fácil. Ahora, también necesitamos, por ejemplo, la suma de los números cuadrados. ¿No? La suma de los primeros números cuadrados, los n primeros, sería así. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Eso vendría a ser n por n más 1, por 2n más 1, sobre 6. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la suma de los 10 primeros números al cuadrado, o sea, 1, 4, 9, así hasta el 100, los 10 primeros. Entonces sería 10 por 11, por 12 n más 1, sería 21, sobre 6. Así sería. Y nosotros podríamos implicar sexta, cancelando tercia, que nos haría 7, y mitad, que nos haría 5. 7 por 5, 35. 35 por 11, 385. O sea, los 10 primeros números cuadrados, perfecto, ¿cuántos suman? suman 385. ¿De acuerdo? Esta fórmula la vamos a usar el día de hoy. ¿Sí? Y una más, solamente una más, hay más fórmulas, ¿no? Pero estamos viendo las principales. La suma de los primeros números cúbicos, simplemente viene a ser, es similar a los naturales, pero está elevado al cuadrado. Similar a los naturales, pero está elevado al cuadrado. Es n, poniendo más 1, sobre 2, pero todo elevado al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la suma de los 10 primeros números cúbicos. Mucho, ¿no? 1 al cubo, 2 al cubo, o sea, 1, 8, 27, así hasta 1.000. 1.000 es 10 al cubo. Entonces sería 10 por 11 sobre 2 al cuadrado. O sea, 55 al cuadrado. O sea, termina en 25, ¿no? 30. 3.025. Ese sería la suma de los 10 primeros números cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejo ahí para que tomen captura y también pueden hacer todas sus consultas. ¿De acuerdo? Un momento. Entonces, no sé si hasta aquí solamente nos faltaría ver lo que es la sucesión cuadrática, pero ¿cómo vamos bien hasta acá? Digamos, ¿se está entendiendo? ¿Tienen hasta ahí alguna consulta, alguna inquietud? Vamos a ver lo que es la sucesión cuadrática. Miren, en la proyección aritmética nosotros encontramos la razón aritmética en un primer nivel, ¿no? Por ejemplo, más T, más T, más T, o sea, bajamos un primer nivel, ahí se va la razón aritmética. En una sucesión cuadrática encontramos la razón aritmética en un tercer nivel, pero en un segundo nivel. Si fuera una cúbica en un tercer nivel y así sucesivamente. ¿Por qué se le llama cuadrática cúbica? Porque cuando nosotros encontramos la razón aritmética en un segundo nivel, su término general va a ser un polinomio de grado 2. Si yo encuentro en un primer nivel la razón aritmética, es una proyección aritmética, también se le llama sucesión lineal, porque su término general es un polinomio de grado 1. Ahora, si yo encuentro la razón aritmética en un tercer nivel, su término general va a ser un polinomio de grado 3, y por eso se llama sucesión cúbica. Y lo mismo si encuentras en un cuarto nivel, quinta nivel, etc. Nosotros vamos a ver solamente la cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esa es la idea, entonces voy a volver a compartir. A ver, vamos a explicar entonces la sucesión cuadrática. una sucesión dice, las sucesiones polinomiales de segundo orden, o también llamadas cuadráticas, son aquellas cuyo término general viene dado por la expresión término n es a n cuadrado más n más c. O sea, es un polinomio de grado 2. Ojo, n cuadrado y n es el número ordinal. Entonces, lo único que yo necesitaría hallar ahí serían los coeficientes a, b o c, nada más. Eso es lo que yo tendría que hallar, coeficientes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, primero damos un ejemplo, luego vemos cómo lo hallamos, ¿no? n viene a ser, indica la cantidad de términos o el lugar que ocupa el término de una sucesión, a veces son las constantes reales cualesquiera, por ejemplo, en esta sucesión 4, 13, 28, 49, 76, ¿no? Por ejemplo, de 4 para 13, pues, le tendría que sumar ahí, ¿no? De 4 para 13, 9, ¿no? De 13 para 28, le tendríamos que sumar 15, ya no son iguales, ya no es la más, no es una provisión aritmética, porque está cambiando ese valor. De 28 para 49, 21, de 49 para 76, 27. Por ejemplo, ahí hemos bajado un primer, no todos los valores son diferentes, todos son diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pero si yo bajo un siguiente nivel, en el siguiente nivel sí encontraré, por ejemplo, la igualdad, de 9 para 15, 6, de 15 a 21, 6, de 21 a 27, sí, he encontrado la razón aritmética en un segundo nivel, entonces, automáticamente, ahí yo sé que ese viene a ser una sucesión cuadrática, ¿por qué? Porque su término general va a ser un polinomio de grado 2. En este caso en particular, el término general sería 3n al cuadrado más 1, mire, ese es el término general, es un polinomio de grado 2. Yo podría verificar, ¿no? en este término general nosotros podemos verificar, por ejemplo, si yo quisiera el término 1, sería 3 por 1 al cuadrado más 1, no haría 4, y acá está 4, ¿no? Si yo quiero el término 2, por ejemplo, sería 3 por 2 al cuadrado más 1, no haría 13, ¿no? Y ahí está el 13. Si yo quise alterar este término, en lugar de escribo 3, no haría 3 por 3 al cuadrado más 1, no haría 27, 28, y ahí está 28. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, si tú quieres cualquier término, lo único que tendrías que hacer sería reemplazar el valor de n. Por ejemplo, imagínate que te vieran calcular el término 100, en lugar de n, escribir 100. 100 al cuadrado por 3 más 1. ¿Sí? Pero bueno, ese es un ejemplo de la solicitud cuadrática, pero todavía no hemos visto cómo hallar, no hemos visto todavía cómo hallar esa fórmula, ¿no? De término general. Miren, la fórmula es bastante, bastante sencilla. ¿Sí? Le llamamos regla práctica. Ojo que no es la única, hay varias maneras. Yo le voy a enseñar el que me parece que es más sencillo de todo. Yo tengo acá los términos de una cuadrática en un primer nivel, todos son diferentes, que es MENP, y en un segundo nivel encontramos la razón aritmética. ¿Cuál es el método o regla práctica? Se retrocede una posición a la izquierda. Miren, retrocedemos, entonces, una posición a la izquierda, el primer, el segundo nivel no varía como viene a ser ¿no? R, R, ¿sí? Acá también sigue siendo lo mismo, ¿no? R. Tengo que buscar un número que al sumar R, M, D, M, ese número le voy a llamar K, por ejemplo, tengo que buscar un número que al sumar K me dé el término 1, a ese número le llamamos término 0. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Retrociendo una posición a la izquierda. Lo que se cumple lo que se cumple es que esa razón es el doble de A. ¿Quién era A? A es el coeficiente cuadrático, o sea, ahí yo ya tendría el valor de A. Ese número K es A más B y como yo ya tengo A, entonces ya tengo B y el T sub 0 viene a ser C. Entonces ya tengo A, tengo B y tengo C, ya tendría ya tendría mi término general. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para concretar esto. Digamos, tenemos, nos dicen, calcula el vigésimo término de la sucesión. ¿Qué cosa es vigésimo? Vigésimo es el término 20. Entonces, para no estar continuando con la operación necesitamos hallar su término general. entonces primero analizamos si efectivamente es una sucesión cuadrática de 5, por ejemplo, para 11 estamos sumando 6, de 11 a 19, 8, 19 a 29, 10, 29 a 41, 12, estamos sumando 2, más 2, más 2, más 2, más 2, hasta ahí no he completado nada, hasta ahí no se ha completado nada. ¿Qué más tendríamos que hacer? Retrocemos una posición a la izquierda, acá. Si estos numeritos eran, la razón, ¿no? 2, 2, 2, entonces acá también va 2, ¿no? ¿Qué número le sumo a 2 para que me dé 6? 4. ¿Qué número le sumo a 4 para que me dé 5? 1. Mira, y ahora otro seguido, ¿ah? Ese 2 es 2A, entonces ahí tenemos que A vale 1. El número 4 es A más B, pero como A vale 1, B vale 3, y C es el numerito 1 que está ahí, estos son los términos, A vale 1, B vale 3, C vale 1, entonces el término general sería 1N cuadrado más 3N más 1. Ahí está. Como nos piden el problema, el vigésimo término, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Si me piden, calcula el vigésimo término, vamos a emplazar, y en lugar N escribir 20. Nada más, sería 20 al cuadrado, 400 más 3 por 20, 460 más 1, 461. Nada más, si me hubieran pedido el término 15 en lugar N 15, me hubieran pedido el término 50 en lugar N 50. Muy bien, así de fácil. A ver, como esto es toda la teoría, suficiente para desarmar los problemas. Lo dejo ahí un instante porque tomen captura, me comentan, a ver, si tienen consultas pueden activar su audio. ¿Va? A ver, vamos a ver por si acaso. ¿Vamos a empezar entonces o... A ver, a ver. Creo que no hay duda, ¿no? Creo que si la teoría se ha entendido bien, vamos a desarrollar problemas sin ningún contratiempo, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí, parece que no hay consulta. Entonces, continuamos, continuamos. Problema 1, ¿ya? Vamos a pasar a problema 1. ¿No? Daniel ahorró dinero de la siguiente manera. El primer día ahorró 5 soles. El segundo día 14 soles. Tercer día 23 soles. Cuarto día 32 soles. Y así sucesivamente cuyas cantidades en soles forman una progresión en el inmediato. Entonces, podemos ir anotando. Ahí está el chanchito del ahorro, ¿no? Primer día 5. Segundo día 14. Tercer día 23. Cuarto día 32. Sucesivamente, como está creciendo, cada día está ahorrando más, entonces va a haber algún día en que la cantidad que ahorra ese día es un número de tres cifras. Y va a haber otro día en que la cantidad que ahorra es un número ya de cuatro cifras. sigue creciendo, creciendo lo que va ahorrando. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice en su ahorro diario Daniel ahorró cantidades que tienen como valor numérico números de tres cifras. Entonces, nosotros estamos simbolizando desde ABC que es el primero hasta XYZ. ¿De acuerdo? Que son parte de la proyección aritmética anterior. Nos dice ¿Durante cuántos días ahorró dicha cantidad? O sea, me está diciendo en el problema lo que nos están diciendo es en esta proyección aritmética ¿Cuántos términos tienen tres cifras? ¿Cuántos términos tienen tres cifras? O sea, lo primero que podría llegar es el término general. Es una proyección, ¿No? De siete, de cinco, perdón, para catorce. Por ejemplo, estamos sumando nueve. De catorce para veintitrés a mil. Y lo mismo de veintitrés a treinta y dos. Esa es una proyección aritmética de razón nueve. Si yo tenía a ver, término general era el término uno más la razón por n menos uno. ¿De acuerdo? En nuestro caso el término uno es cinco. La razón viene a ser nueve. nueve por n menos uno. Que operando nueve por n me da nueve n y cinco menos nueve me daría menos cuatro. O sea, todos los términos tienen esa forma. ¿De acuerdo? Todos los términos tienen esa forma de nueve n menos cuatro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como en el programa lo que nos piden es cuántos términos tienen tres cifras, para que un número tenga tres cifras tiene que estar entre cien y mil. Repito, para que tenga tres cifras tiene que estar en esos valores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ponemos acá el término general le ponemos entre cien y mil. Ahí está. Ahí está el término general. Y lo único que tengo que hacer es despejar el valor de n. La cantidad de valores que toma n son la cantidad de términos que existen. ¿Cuántos valores toma n? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sumarle cuatro a todo, ¿de acuerdo? Y luego dividir entre nueve. Puedo poner así, ¿no? Le sumamos cuatro y lo dividimos entre nueve. Por ejemplo, ese cien, cuando le sumemos cuatro, me da ciento cuatro. ¿No? Y si yo ciento cuatro lo divido entre nueve, por ejemplo, me da once coma algo. Y así con el otro, ¿no? Me da ciento once coma algo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, un primer valor que podría ser n es doce, trece, catorce, quince, ¿hasta qué número? Hasta el número ciento once. ¿Sí? Ustedes nos están pidiendo ahí cuáles son los valores desde el doce, ¿no? Hasta el ciento once, podríamos hacer simplemente ciento once menos once, ¿no? Una manera práctica de ahí determinar. El último menos el anterior al primero. Cien once menos once. Ahí está. Nos haría cien valores alternativa A. Muy bien, lo dejo ahí para que puedas tomar captura al primer problema. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? A ver. Creo que vamos a pasar al siguiente. No va a tiempo para un problemita más antes del intermedio, pero el uno quedó claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Está un poquito un poquito serio como si se hubiera suspendido el examen, ¿no? Me parece. Un poquito de nuevo. Ya, bueno. Sí se entiende. Muy bien. Continuamos. Un problemita más, creo, y ahí nomás ya nos va a dar el intermedio. ¿Sí? Problema dos. María quiere comprar una moto lineal y para ella ahorró durante 23 días, de tal manera que los montos diarios forman una progresión aritmética. Entonces, yo no sé, ahí está María en su moto, ella se está imaginando así que va a estar, ¿no? En su moto. Muy bien, en su moto lineal. No, pues no puede decir, pero son mototaxi para la chambea. No, no, moto lineal. Entonces, cada día, por ejemplo, lo que ahorró el primer día, le vamos a llamar término 1. Lo que ahorró el segundo día, término 2. Tercer día, término 3. ¿Sí? Muy bien. Nos dice que estos términos están en progresión al metis. Muy bien. Se sabe que el ahorrado el cuarto y el vigésimo día suman 900. Entonces, ellos, por ejemplo, suman 900. Nos dice, determina el monto total en soles ahorrado durante los 23 días. Nos piden el monto total. ¿Sí? Pero, a ver, cuando me piden monto total, me están pidiendo la suma. Me están pidiendo, ese monto total sería la suma del término 1 más el término 2, así hasta el término 23. ¿Y cómo consigo la suma? Sería el término 1 más el término 23 sobre 2 y multiplicado por 23 en la serie aritmética. Eso es lo que yo necesito hacer. Pero, no tengo el término 23. Tampoco tengo el término 1. No son datos. Tengo el término 4 y el término 20. Pero hay una propiedad que acá se las presento. Si yo tengo que x más y es igual a p más q, entonces, el término x más el término y es igual al término p más el término q. ¿De acuerdo? O sea, con eso me está diciendo, por ejemplo, miren, que si yo sumo, por ejemplo, el término 3 más el término 10, por ejemplo, a ver un momentito acá, entonces yo tengo que esta suma 3 más 10 me da 13. Ajá. Puede ser, por ejemplo, el término 5 más el término 8. ¿Por qué? Porque esta suma 5 más 8 también nos da 13. Miren, esto se cumple solamente en las proporciones, progresiones aritméticas. ¿De acuerdo? Solamente ahí. Entonces, con eso ya sale, pues, ¿no? El problema, si nosotros quisiéramos ahí la serie, o sea, el término 1 más el último sobre 2 por n, el término 1 más el término 23 entonces es 900. ¿Por qué? Porque si yo sumo 4 más 20 me da 24. Y si yo sumo 1 más 23 también me da 24. Entonces, como el primero la suma es 900, el segundo también la suma es 900. Entonces, ¿cómo conseguiría la suma término 1 más término 23 sobre 2 por 23? Pero la suma es 900. Sería 900 entre 2 por 23. Eso ya es solamente cálculo, ¿no? Nos haría 10.350 alternativa. ¿Tomen captura ahí? Muy bien, ya estamos creo en la obra, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ya estamos en la hora de receso. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna consulta volviendo del intermedio ahí las atiendo. Volvemos 12 y 10. Muy bien. Vamos a retomar entonces. No sé si tienen alguna duda en los dos primeros problemas o todo está claro para poder comenzar, continuar. ¿Todo bien, profe? Muy bien. Muy bien. Entonces, pasamos a ver al problema 3, ¿sí? 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 números consecutivos una progresión aritmética cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos consecutivos es 11? Ojo, nos lo están planteando así. Cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos. ¿Qué cosa es esa diferencia positiva de cualquiera de sus términos? Esa es la razón, pues, ¿no? Cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos consecutivos es 11. Pues, esa viene a ser la razón aritmética. La diferencia es la razón aritmética. O sea, me están diciendo que la razón aritmética es 11. Y que la suma de los tres términos consecutivos es 66. Yo podría de repente, acá están los términos, ¿no? En el problema dice Pedro le propone a su hijo una propina consistente en el valor del término intermedio de esos tres términos. Entonces, vamos a llamarle no, la razón es 11, ahí está la propina, X. Entonces, ¿cuál sería el término anterior a X? Sería X menos 11 para que al sumarle 11 me dé X. Y el siguiente sería X más 11. Y nos dan dato que la suma es 66. Pero si yo sumo, ¿qué sucede? Se cancelan los 11. Si yo sumo, se cancelan los 11 y me quedaría 3X. 3X es 66. Por lo tanto, si 3X es 66, X valdría 22. ¿No? Y en el problema no dice hay valores soles de dicha propina. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí para que puedan tomar captura. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al problema 4 y luego del problema 4 reviso el chat de repente hay alguna consulta. ¿Quién nos dice el problema 4 reviso? Dice Juanito fue al cine con su esposa y se da cuenta que la segunda fila de butacas está a 10 metros de la pantalla y que la séptima fila está a 16 metros. obviamente de la pantalla. Más o menos podríamos ver el gráfico así. Ahí está. La segunda fila cuando me dice se da cuenta que la segunda fila está ubicado a 10 metros de la pantalla pues sería esta acá. Esta es la segunda fila. Ahí podemos poner 10 metros, ¿sí? Y que la séptima fila está a 16 metros. Ahí es segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 16 metros. Podemos verlo nosotros como una sucesión. No, una sucesión en la cual para llegar de un término o en la cual cada término podría ser la distancia desde la fila hasta la pantalla. Por ejemplo, el término 2 sería 10, el término 7 sería 16. ¿No? Lo podemos ver así. Muy bien. ¿En qué fila debe sentarse Juanito y su esposa para que la distancia de la pantalla sea de 34 metros? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, acá le llamamos a 10, término 2 a 16 sería el término 7. Y bueno, nos damos cuenta que para llegar del término 2 al término 7 le hemos tenido que sumar 5 veces la razón. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Acá lo voy a colocar al costado. Que si yo dijera, por ejemplo, el término 7, el término 7 viene a ser el término 1 más 6 veces la razón. Y si yo dijera el término 2, el término 2 sería el término 1 más la razón arimética. Si yo, por ejemplo, ahí yo pasara a restar, entonces me quedaría término 7 menos término 2 sería 5 veces la razón arimética. Es decir, el término 7 es igual al término 2 más 5 veces la razón. ¿De acuerdo? Término 7 es igual al término 2 más 5 veces la razón arimética. Entonces, tenemos de dato el término 7. ¿Cuál es el término 7? El término 7 es 16. Tengo de dato el término 2. El término 2 es 10. Entonces, de ahí, nosotros tendríamos que ese 10 más 5 veces la razón me haría 16. Entonces, el 10 pasa a restar me haría 6 6 quintos. 6 quintos es 1,2. La razón sería 1,2. Y si yo tengo la razón arimética, entonces, yo puedo reemplazar para obtener el término 1. Por ejemplo, en esta ecuación que estoy sombrando amarillo, miren, en la ecuación que estoy sombrando amarillo, si yo quiero el término 1, ¿cómo consigo el término 1? Sería término 2 menos la razón arimética. ¿Cuánto es el término 2? El término 2 es 10. ¿Cuál es la razón arimética? Es 1,2. ¿De acuerdo? 10 menos 1,2. ¿Cuánto es la diferencia? 8,8. Ese es el término 1. Entonces, ya tenemos término 1, tenemos la razón arimética, y en el problema ahora nos dice ¿en qué fila debe sentarse Juanito y su esposa para que la distancia a la pantalla sea de 34 metros? ¿En qué fila? Entonces, nosotros no sabemos en qué fila. Vamos a llamarle en la fila N, pues, por ejemplo, en la fila N tendríamos esta situación. Sería el término 1 es 8,8. Acuérdate, término general o término enésimo es igual al término 1, está el término 1 que es 8,8, más la razón multiplicado, la razón vale 1,2 por N menos 1. Como no dice que la distancia tiene que ser 34, lo igualo a 34. Esa expresión nosotros lo igualamos 12 N me daría 1,2 por N es 1,2 N 8,8 menos 1,2 7,6 ¿no? Y esto lo igualo a 34. Como decía, a 34 metros, ahí está, lo hemos igualado a 34. Entonces, igualando a 34, por ejemplo, uno diría, pero puede ser una fila con decimales. No, no existe la fila 7,3, ustedes que van al cine, seguramente. Las filas son números enteros, por eso que es una sucesión, lo que me están diciendo es qué término ocupa. ¿Sí? Y ese 34, por ejemplo, si nosotros le arrastramos 7,6, si pasara a arrastrar, nos haría 26,4. Pero si yo divido entre 1,2, ahí sí no es exacto 22. ¿Sí? 20. ¿De qué fila debe estar? Debe estar en la fila 22, alternativa C. Muy bien, a ver, lo dejo un momento ahí para que tomen captura y también para que puedan hacer todas sus consultas. 2,5, 2,5, 2,5, Muy bien, consultas en el chat, a ver, veamos. Inundaron de consultas, no, no, no hay consultas, ¿qué pasó? Está todo claro entonces. Continúo, ¿no? Vamos bien. Ya. Siguiente, ¿ah? Cinco. A ver. La editora Digital Book publica una mega oferta de 20 libros digitales en redes sociales que dice, aproveche caserito nuestras ofertas, llévese 3 libros digitales por 20 soles o 5 libros digitales por 30 soles. ¿De acuerdo? Hay dos ofertas o 3 por 20 o 5 por 30. El primer día dice que vende 12 y 10 de ambas ofertas. El segundo día, 18 y 20. Tercer día, 24 horas. Entonces nosotros lo podemos ver como haciendo un paralelo, ¿no? Entre las dos ofertas. Tenemos la primera oferta que era 3 por 20 y la segunda que es 5 por 30. Ahí están, ojo, las dos ofertas. Primero día, vendió de la primera oferta, ¿no? Dice 12 y de la segunda oferta, 10. ¿Sí? 12 y eso fue el primer día. Segundo día, de la primera vendió 18 y la segunda 20. Tercer día, 24 y 40. Cuarto día, 30 y 80. Ahí está. Hemos ido completando en ambos, ¿no? 30 y 80. Respectivamente de cada oferta. Y así sucesivamente. Ustedes nos están diciendo que ahí se cumple algo, ¿no? Por ejemplo, en el primero, 12, 18, 24, 30, todos son de 6 en 6. En el primero, ¿ah? Va de 6 en 6. ¿Sí, está? El término general vamos a llamar a sub n. Entonces sería el primer término que es 12 más 6 por n menos 1. Y eso nos haría 6n más 6. ¿Sí? Ese es el término a sub n. El término a sub n viene a ser el término general de la primera sucesión. Al de la segunda sucesión le vamos a llamar b sub n. Pero un momento, sigamos en la primera. Como en el problema es lo que nos piden. ¿Cuánto se da la recaudación total? ¿No? Y dice que todo duró hasta el décimo día. Entonces, podemos saber cuántos libros vendió. Como es una proyección aritmética, la suma sería una serie de aritméticas. Necesito saber el último. El último sería, en vez de n10, sería 66. ¿Está? Eso es lo que vendió el último día. El último día vendió 66. La suma sería de esos 10, pero ojo, esta suma no es la recaudación. Esta suma es la cantidad de libros. La suma sería, término 1, 12, más el último término, 66, sobre 2. Y multiplicado por 10. Esa sería la suma de los 10 días. Esa sería la suma. Esa suma vendría a ser el total del libro. Vamos a anotarlo acá. Creo que le falta eso para aclarar. Esta suma vendría a ser el total de libros. Total de libros vendidos en 10 días con la primera oferta. Entonces, el término 1, 12. El término 10, 66. Entonces, sería 12 más 66, sobre 2, por 10. No haría 390. Entonces, con la primera oferta vendió 390 libros. Ojo, esto no es recaudación. Todavía no hemos hecho recaudación. Esa es la cantidad de libros. Luego vamos a sacar cuánto recaudó ahí. Vamos a darle una miradita ahora a la segunda oferta. El término general, de frente, ¿no? Sería 10n, ¿no? Pero, ah, no, no es 10n, ¿no? Acá vamos multiplicando. ¿Por qué? Porque es 10, 20, 40, 80. Por 2, por 2, por 2. El término general, entonces, sería... Primer término 10. La razón es 2 elevado a n-1. Pero, bueno. ¿Cuánto vendió el último día? El día 10. Pues, el día 10 vendió 10 por 2 a la 9. ¿No? 2 a la 9, 512. Por 10, 5,120. Eso es lo que vendió el último día. Bueno. Hasta aquí, por ejemplo, quiero que vean la gran diferencia entre el mismo término, estamos hablando del término 10, de una progresión aritmética y de una progresión geométrica. En una aritmética, 66 es el término 10. Entonces, en una geométrica, el término 10, 5,120. La geométrica crece muchísimo más rápido que la aritmética. Pero en el problema lo que necesitamos es recaudación total. Y para saber cuál es la recaudación total, necesito saber cuántos libros vendió. Y la cantidad total de libros es la suma de las cantidades de cada uno de esos 10 días. O sea, aplicamos la fórmula serie geométrica. ¿Cómo sería? Primer término, que es 10. Multiplicado por la razón que es 2, a la 10 menos 1, sobre 2 menos 1. ¿De acuerdo? Ahora es 2 a la 10, 1024, menos 1, 1023. Entre 1, 1023, por 10, a 1023 le aumentamos un cerito y nos haría 10.230. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa cantidad de qué libros. Nuevamente, libros. Necesitamos ahora saber cuál es la recaudación. Y entonces analizamos la oferta. La oferta en el primer caso era 3 libros por 20 soles. Pero si vendió 390 libros, entonces los agrupo en grupos de 3. Esos 390, cada grupo 20 soles. ¿Cuántos grupos? 390 entre 3. ¿Qué estaría? 390 entre 3. Esa es la cantidad de grupos. Cuando yo divido, nos haría 130. Como cada grupo 20 soles, si yo le multiplicó por 20, ahí nomás sería 2.600. Esa es la recaudación con la primera oferta. En la segunda oferta, vendió en grupos de 5. ¿Cuántos libros en total vendió? En total, en la segunda oferta vendió 10.230 libros. Pero como los ha vendido en grupos de 5, entonces lo dividió entre 5. 10.235, ahí nos haría 2.046. 2.046 es la cantidad de grupos o la cantidad de paquetes. Cada paquete a 30, lo único que tendría que hacer sería multiplicarle 30, nos haría 61.380 la cantidad recaudada con la segunda oferta. Y si yo le sumo la primera oferta, nos da 63.980. Ese viene a ser alternativa D. A ver, lo dejo un momento para que se procese, puede hacer todas sus consultas. No hay consulta, creo, ¿no? Y acá tampoco, ¿no? Entonces, está claro, entonces, ¿no? De hecho, nada. Ya, muy bien, bueno. Vamos bien, entonces ya. Vamos con Dios, no esperamos tiempo entonces. Continuamos. En la inauguración de un mundial de fútbol. ¡Qué pesado, ¿no? Creo que cuando hicieron este ítem, todavía pensamos que íbamos a clasificar, ¿no? Que le ganamos a Australia. Australia es fácil, decían, ¿no? Australia es fácil. Muy bien, bueno. Dice, en la inauguración de un mundial de fútbol, se ensaya la primera presentación de la coreografía grupal, ordenado de la siguiente manera. En la primera fila, una sola persona. En la segunda fila, van seis personas. En la tercera fila, trece personas. En la cuarta fila, veintidós. Y así sucesivamente. Entonces, podemos ir ordenando, ¿no? En la primera fila, una persona. En la segunda fila, van seis personas. Luego trece. Luego veintidós. Y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de sucesión es esto, ¿no? De uno para seis, por ejemplo, cinco. De seis para trece, siete. De trece para veintidós, nueve. Todos son diferentes. Pero si, ahí nomás, ya me di cuenta que si yo bajo un siguiente nivel, voy a encontrar la razón aritmética de serie A2. Entonces, ¿cómo se le llama esto? Esto se llama sucesión cuadrática. Necesito hallar el valor de A, el valor de B, el valor de C. Para ello, el método práctico era retroceder una posición a la izquierda. Si este, en la razón es dos, 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 ahí también va dos. ¿Qué número más dos me da cinco? Tres. ¿Qué número más tres me da uno? Menos dos, ¿no? Ahí estaría. Entonces, esa razón aritmética, que nos ha salido dos, ese es dos A. El número tres es A más B, y el número menos dos es C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale A? A vale uno. Si A vale uno, ¿cuánto vale A más B? A más B vale tres. Pero A vale uno, B vale dos, y C vale menos dos. Ahí está. Uno, dos, menos dos. Entonces, ¿cuál sería el término general? El término general sería N cuadrado por uno, o sea, N cuadrado, más dos N menos. Ya hemos conseguido el término general. ¿Sí? En el problema nos dice que al observar el ensayo, el organizador decide que haya... Ah, ya, perdón. Primero, primero. ¿Cuántas filas hay en total? En total hay doce filas. En total hay doce filas. No sé cuánto hay en la fila cinco, en la fila seis, no sé. Podemos saberlo, sí. Lo único que tendríamos que hacer sería reemplazar, en el término general. Muy bien. ¿Qué más tendríamos que hacer aquí? Nos decía, si el organizador dice, crea dos grupos iguales con todos los participantes, ¿cuántas personas tiene cada grupo? Para encontrar la cantidad de personas de cada grupo, lo que tendría que hacer es hallar el total de personas. Determino el total de personas y lo divido en dos, nada más. Por ejemplo, el término uno, mire cómo va a hallar el total. O sea, cuando me dice a mí la cantidad total, me está diciendo... Encuentra, como son doce filas, me está diciendo, encuentra la cantidad de la primera fila, más la cantidad de la segunda, más la cantidad de la tercera y así. Hasta la cantidad de la fila doce. Pero, ¿cómo lo vamos a sumar? No hemos visto la suma para una aritmética, para una geométrica, pero no hemos visto la suma para una cuadrática. Lo vamos a ver... Hay varias maneras, ojo, hay varias maneras. Pero lo vamos a sumar así. Por ejemplo, si yo quiero término uno, en lugar de que me escribo uno. Uno cuadrado más dos por uno menor. Si yo quiero término dos, en lugar de que me escribo dos. Si yo quiero término tres, en lugar de que me escribo tres. Y de manera general, si nosotros quisiéramos el término doce, en lugar de que me escribimos doce. Doce al cuadrado menos dos por doce y menos dos. Entonces, como necesitamos la cantidad total, o sea, la suma, eso es lo que vamos a hacer. Esta es la suma. Ese viene a ser la cantidad total. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la suma de los doce términos? Viene a ser esto, pues, ¿no? Término uno más término dos más término tres más término doce. Ese viene a ser la suma. Ahora, ¿cómo lo vamos a sumar? Lo vamos a sumar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo podría empezar sumando los números cuadrados. Podríamos empezar así. Uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres al cuadrado. Así hasta doce al cuadrado. ¿Cómo sumo la siguiente columna? Sería más dos por uno, más dos por dos, más dos por tres, hasta dos por doce. Puedo factorizar el dos y me quedaría uno más dos más tres, así hasta doce. Y luego viene menos dos, menos dos, menos dos, doce veces menos dos. Miren, la suma de los doce términos sería la suma de los cuadrados del uno al doce, más dos veces la suma de los naturales del uno al doce, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, doce veces, sería menos dos veces menos dos. ¿Cuál es la fórmula, si nos acordamos un poquito, para la suma de números cuadrados? La fórmula era así, n por n más uno, por dos n más uno, sobre seis. Y de doce, entonces sería doce, doce por trece, dos n más uno sería, este es doce, ¿no? Dos n más uno sería veinticinco, sobre seis. Y en el otro, la suma de los doce primos naturales sería doce por trece, sobre dos. Y en el otro que viene a ser menos dos, menos dos, menos dos, doce veces sería menos veinticuatro. Ahí está, suma de cuadrados, doce por trece, por veinticinco sobre seis. El otro viene a ser suma naturales, doce por trece, sobre dos, y el otro menos veinticuatro. Y ahí ya se simplifica. En el primero, por ejemplo, yo podría de repente eliminar sexta, por ejemplo, por acá nos quedaría dos. Dos, entonces ese sería trece por dos, que es veintiséis, y veintiséis por veinticinco, que nos haría seiscientos cincuenta. Y en el otro sería doce por trece, ciento cincuenta y seis. Y menos veinticuatro, todo nos haría setecientos ochenta y dos. Esa es la cantidad total de personas. ¿Cuántas personas, entonces, están preparando la coreografía para la inauguración del Mundial de Fútbol? Por inauguración del Mundial, donde no vamos a estar, por increíble que nos parezca, hay que aceptarlo, ¿no? Setecientos ochenta y dos personas. ¿Cómo se dividen en grupos de dos? En cada grupo, la mitad. Trecientos noventa y uno, alternativa A. ¿Sí? Ahí hay, copien, por favor, y me avisan si tienen alguna consulta. ¿Sí? De repente algunos lo han sumado utilizando sumatoria también. Ahora vamos a hablar un poquito de la sumatoria. El último problema. Voy a ver a echar, ¿ya? No hay nada, ya. Sigamos, no hay nada, sigamos. ¿Lo hizo que pasó? Ahí ya, tengo que ver. Ya, ahora sí, de nuevo. ¿Sí? Durante todo el mes de mayo, estuvo, dice Alfredo, estuvo ahorrando diariamente. Además, estos ahorros forman una progresión arimética. Si Alfredo tiene registrado el ahorro del cuarto y vigésimo octavo día, eso dice que nos da veinte y ciento veinte. Es parecido al problema dos. Si yo sumo, o sea, lo que tiene ahorrado el día cuatro y el día veintiocho sería veinte más ciento veinte, sería ciento veinte. ¿No? La suma. Pero cuatro más veintiocho, miren, cuatro más veintiocho, me da lo mismo que uno más treinta y uno. Entonces, el término uno más el término treinta y uno también suman veinte más ciento veinte. El término uno más el término treinta y uno, entonces suman ciento cuarenta. Y bueno, como en el problema no dice que termina el ahorro total durante el mes de mayo, mayo, repito, es un mes de treinta y un días, me están pidiendo la suma, y la suma viene a ser el primero más el último, que ya lo tenemos, sobre dos, y multiplicado por treinta y uno. O sea, ciento cuarenta entre dos, que es setenta, setenta por treinta y uno, eso es lo que nos están pidiendo, sería dos mil ciento setenta alternativa C. ¿Sí? A ver, un momentito ahí, para que puedan tomarle captura también. Pueden preguntar, ¿ah? Pero este sí es muy similar al problema dos. Voy a explicar el problema ocho, y de ahí vuelvo a pasar al chat. Acá no creo que haya consultas, porque esto lo vimos hace un momento muy, muy similar. No hay nada en el chat, profesor. Bien, muchísimas gracias. Alínea reparte todas las gomitas de varios sabores que tienen contenidas en bolsas con igual cantidad de gomitas a sus amigos. Las bolsas son las que tienen igual cantidad de gomitas, ¿de acuerdo? De la siguiente manera, dice, al primero le da cuatro, al segundo le da seis, al tercero diez, al cuarto dieciséis, y así. Primer amigo cuatro, segundo amigo seis, tercer amigo diez, cuarto dieciséis, y así, etc. ¿Sí? Muy bien. Primero, necesito, cuando dice cuántas bolsas tuvo Alín inicialmente, la cantidad de bolsas, necesito la cantidad total. Porque como cada bolsa tiene treinta y un gomitas, si yo tengo el total, divido el total entre treinta y uno y me da el número de bolsas. Para saber el total, en total nos dice esos doce amigos ya. Necesitamos saber la suma, pues. Para ello, primero necesito ya el término general. Para ello, necesito identificar qué tipo de sucesión es. No está complicado, ¿no? De cuatro para seis, dos, de seis para diez, cuatro, de diez para dieciséis, seis, bajo un nivel más, dos, dos, dos. Es una sucesión cuadrática. Retroceo una posición a la izquierda. ¿Sí? Ahí estaría dos. ¿Qué número más dos me da dos? Cero. ¿Qué número más cero me da cuatro? Cuatro. Ese dos es a más b. No, ese dos es dos a, el cero es a más b, y el cuatro es c. a vale uno, b vale tres. Perdón, a vale uno, b vale menos uno, para que no es cero la suma. a vale uno, b vale menos uno, y c vale cuatro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el término general quedaría así, ¿no? n cuadrado menos n más cuatro. Como nos piden la suma de los doce primeros de frente, o sea, uno acá ya, cuando está acostumbrado, de frente operaría así. Si me piden la suma de los doce primeros, lo primero que tendría que hacer sería los doce primeros cuadrados. Aplicamos la fórmula. O sea, eso sería doce por trece por veinticinco sobre seis. Lo dice, menos la suma de los doce primeros naturales. Sería doce por trece sobre dos. Y finalmente, más cuatro, más cuatro, más cuatro. ¿Cuántas veces cuatro? Doce veces cuatro. Eso sería. Pero lo podemos hacer nuevamente, paso a paso. Termino uno, término dos, término dos, todos tienen la misma forma. Y pasamos a proceder con la suma. Ahí te puedes dar cuenta. En la primera columna, la columna donde están los términos de color verde, sería la suma de los doce primeros cuadrados. Uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, hasta doce al cuadrado. La segunda columna, suma naturales. Uno más dos más tres, así hasta doce. La última columna. Cuatro más cuatro más cuatro, etc. Miren, acá está. ¿Sí? Entonces, los doce primeros cuadrados, sería doce por trece, por veinticinco sobre seis. Ahí nomás se cancela. Sexta, por ejemplo, acá me quedaría dos. ¿No? Sería veintiséis por veinticinco. Y nosotros ya sabemos que veintiséis por veinticinco es seiscientos cincuenta. Para la siguiente, sería doce por trece sobre dos. Pero eso sería siete por trece, ¿no? No, mitad seis. Seis por trece sería. ¿Sí? Mitad nos haría seis. Y ese seis por trece, entonces nos haría setenta y ocho. Y la última sería doce, 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 cuatro veces, no, más cuatro, más cuatro, más cuatro, doce veces, sería doce veces cuatro cuarenta y ocho. ¿Sí? Muy bien. Ahí estaría entonces la cantidad. ¿Ahí está? La cantidad sería seiscientos cincuenta menos setenta y ocho más cuarenta y ocho sería seiscientos cincuenta menos treinta, o sea, seiscientos veinte. Sería seiscientos veinte. ¿De acuerdo? Y ese seiscientos veinte hay que considerar que nos están preguntando cuántas bolsas. En cada bolsa vienen treinta y un gomitas. Si son seiscientos veinte bolsas, divido seiscientos veinte en treinta y uno, y nos haría veinte bolsas alternativa de. A ver, lo dejo un momento ahí. Pueden preguntar, hacer sus consultas, chat, por audio, activar el micrófono, como usted prefiera, pero no se deben quedar con la duda. Eso sí. Gracias. Gracias. Muy bien. A ver. Ya, no hay consultas. Sigamos. Pasamos entonces al problema nueve. Dice, un biólogo observa en una muestra tomada la bacteria Yersinia, que inicialmente eran dos. Se reprodujeron al día siguiente y había veintidós en base siete. Al siguiente, doscientos veintidós en base siete. Y así sucesivamente para realizar, si para realizar los análisis respectivos tiene que transcurrir un mes, ¿cuántas bacterias habrá al finalizar de un mes de veintinueve días? Eso es lo que nos están preguntando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero esta bacteria Yersinia, por ejemplo, un poquito de contexto ahí, ¿no? Ahí se puede causar la enfermedad conocida como la Yersinio, o sea, es un dato real, ¿de acuerdo? En personas debidas al consumo de alimentos contaminados, ¿no? Los grupos de población que se ven más afectados, ¿cuáles son? Población infantil, personas mayores, las personas, población inmunodeprimida, habría que analizar un poco más, ¿qué es eso? ¿no? Fuentes frecuentes, carne, cerdo y vacuno, derivados insuficientemente cocinados, o envasados al vacío, la leche, derivados lácteos, no pasteurizados. Y las verduras, ¿no? Y platos preparados, conservados en la nevera durante largo periodo de tiempo. Muy bien, ya hemos aprendido un poquito más, pero esta bacteria existe, ahora sí, vamos al problema, ¿no? Entonces nosotros teníamos acá, el primer día, 2 a la 7, segundo día, 22, perdón, 2 en base 7, segundo día, 22 en base 7, y así. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es aplicar esa propiedad que nos decía que si nosotros teníamos un número de cifras máximas, era fácil, porque era la cantidad de cifras máximas, la base elevado a la cantidad de cifras máximas, menos 1. Y en nuestro caso, entonces sería, multiplicar todo por 3, como estamos en base 7, a multiplicar por 3, todo, nos harían cifras máximas, ya no sería 2, sino sería 6, el otro, ya no sería 22, sino sería 66, el siguiente, 666, y así hasta el último, que son 29 cifras, 6, 6, 6, 6, 6, la cantidad es 3S. La fórmula, bueno, vuelvo a repetir, era, cuando yo tenía un número de cifras máximas, era la base elevada a la cantidad de cifras máximas, menos 1. Por ejemplo, en el primero sería 7 a la 1, menos 1. En el segundo, sumando, 7 al cuadrado, menos 1. Y así, en cada, en cada sumando, ¿de acuerdo? 7 al 1, menos 1, primer día, 7 al cuadrado, menos 1, segundo día, y así, tercer día, cuarto día, y así, hasta el día 29, recuerda que es un mes de 29 días, según el dato del problema. Está fácil, porque eso nos haría, desde 7 a la 1, eso nos haría así, 7 a la 1, más 7 al cuadrado, más 7 al cubo, así hasta 7 a la 29. Y habría que restarle, ¿cuánto? Menos 1, menos 1, 29 veces, le restamos menos 29, ¿no? Pero, ahí le puedo sumar 1, y restarle 1. Le sumo 1, le estoy sumando, entonces, este 1 acá, y ya no sería menos 29, sino sería menos 30. ¿Para qué? Para que sea fácil de operar. Porque esto viene a ser, esto que está acá, viene a ser una serie geométrica. Estamos multiplicando por 7, por 7, por 7, todo va por 7. Pero el término primero es 1. Entonces sería, acuérdate que la fórmula, término 1, para la suma, ¿no? Multiplicado por la razón, elevado a la cantidad de términos, menos 1, sobre la razón menos 1. ¿Cuál es la cantidad de términos? 30 términos. Entonces, eso nos daría, 7 a 30 menos 1, sobre 7 menos 1, por 1, todo menos 30. Abajo nos da menos 6. 6 nomás, abajo nos da 6. Este valor que nos da 6, 6 por 30 es 180. Como está restando, me daría, con el menos 1, menos 181. Finalmente, ese 3 que estaba multiplicando, puedo pasar a dividir, ¿no? Ese 3, paso a dividir, nos haría, ya no me daría 6, sino nos haría 18, ¿no? Ahí está. Y este vendría a ser, la alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí, para que puedan tomar captura. Si tienen consulta, también pueden decir. ¿Sí? Vamos a ver el chat, por si acaso. ¿Está claro todo? Si no, ya pasamos al último problema. Sí, no, no hay consulta. El último problema, ahí aparece ese símbolo de sumatoria. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa viene a ser la sumatoria? Bueno, una sumatoria es una serie, pero escrita en forma resumida. ¿Y qué cosa es una serie? Es la suma, los términos, una sucesión. Esta sucesión tiene un término general. Para poder representarlo en una sumatoria, tiene que tener un término general. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito de qué estamos hablando acerca de la sumatoria. Voy a compartir. ¿Qué es la sumatoria? Miren, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, imagínate, vamos a ver, primero ejemplo, ¿ya? Imagínate que tuviéramos esta expresión. 3 al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Más 3 al cubo, más 3 a la cuarta, más 3 a la quinta, y así, por ejemplo, hasta 3 a la 10. Miren, ¿Sí? Esto es una suma. Los términos están en proyección geométrica. Esta es una serie geométrica de razón 3. Pero, en vez de estar escribiendo todo esto, yo lo podría escribir así, con el símbolo de sumatoria. ¿Cómo sería ahí con el símbolo de sumatoria? A ver, sería así. Sería sumatoria. Coloco el término general. Todos tienen la forma de 3 a la algo. Entonces, puedo poner así, por ejemplo, 3 a la n. Donde, abajo coloco, ¿de dónde empieza a contar? A ver, el primer exponente de 2. n varía este 2. Abajo va, ¿dónde empieza? Y arriba va, el último elemento. En este caso, el último valor n, que sería 10. Ahí está. Entonces, por eso que decimos que una sumatoria, viene a ser una serie, pero escrita, en forma resumida. En este caso, el que está variando es n, pero puedo hacer que cambie, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros tenemos sumatoria, digamos, ¿ah? Ahora tengo los números de la forma 2 y menos 1, donde y es un número que varía desde 4 hasta, vamos a poner, hasta 20. ¿Sí? Y es un número que varía desde 4 hasta 20. Entonces, como es una sumatoria, es una serie. Y en la serie, hay un primer término, un segundo término, un tercer término, etc. Para el primer término, yo tomo el primer valor, cuando iba de 4. Si yo reemplazo en el paréntesis, el paréntesis es el término general. Ahí vamos a ponerle ese paréntesis. O sea, todos tienen esa forma. Término general. A ver, si en lugar de y yo escribo 4, me daría 2 por 4, 8 menos 1, 7. Ya es primer término. Segundo término, cuando y vale 5. Sería 10 menos 1, 9. Tercer término, cuando y vale 6. Sería 12 menos 1, 11. Y así, ¿cuál es el último término? El último término sería, cuando y toma el último valor, que es 20. Sería 2 por y, sería 40. Menos 1 sería 39. ¿Sí? Tal vez, dos propiedades, acerca de la sumatoria. La principal, tal vez, si nosotros tenemos sumatoria, digamos, hay una constante, y por acá está el término general, entonces, la constante sale de la sumatoria. Siempre, una constante puede salir. Es como que se estuviera factorizando. Ahí está la primera. Y la segunda, propiedad, en una sumatoria, se puede separar. Por ejemplo, si una sumatoria es la suma, lo puedo separar como suma de sumatorias. En general, se puede separar sumas y restas. Sumas y restas se pueden separar. Productos no. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta acá, con respecto a las sumatorias. A ver qué opinan ustedes. Muy bien. Vamos a ir viendo, entonces, de qué se trata este problema 10. Nos dice, el profesor de aritmética, le dice a su hijo, si resuelves el siguiente ejercicio, te vas a quedar 100n, en soles, ¿sabes? Entonces, María dice una tablet, y resuelve el ejercicio, correctamente, ¿cuánto le falta para comprar la tablet, cuyo costo es de 1230? Vamos a dar, vamos a trabajar esa sumatoria. ¿Sí? Acá está. A ver, ahí está la sumatoria. Bueno, lo primero que podemos hacer ahí, por ejemplo, por ejemplo, me olvido un momento, que acá está este valor. Por ejemplo, el primer término sería cuando y vale 1. Ojo, y empieza a contar este 1. El primer término, mira, sería, arriba va 24, y abajo sería 1, ¿no? 1 más 3 más 2, me daría 6. 24 sextos. Segundo término, cuando y vale 2, arriba sigue estando 24, y abajo sería 4 más 6, 10, 10 más 2, 12. Siguiente término, cuando y vale 3, o sea, este sería cuando y vale 1, cuando y vale 2, cuando y vale 3, ¿no? Abajo sería 9 más 9, 18 y 2, 20, por ejemplo, y así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en todos ellos? Por ejemplo, yo podría factorizar 24. Si yo factorizo 24, me quedaría un sexto, un doceavo, un veinteavo, y así sucesivamente. Esa es la propiedad de la constante. Si hay una constante, la constante puede salir de la sumatoria. Ese 24 sale, ¿no? Y factorizo por aspa simple, el denominador sale 24 y nos quedaría así. Ahí está. Salió el 24. ¿Sí? Y ya quedó factorizado el denominador. Entonces, ahí nosotros podemos ir reemplazando, primer término, cuando y vale 1, miren, cuando y vale 1, abajo sería 2 por 3. Cuando y vale 2, abajo sería 3 por 4. Cuando y vale 3, abajo sería 4 por 5. Y así hasta cuando y vale n, abajo sería n más 1 por n más 2. Todo esto multiplicado por 24 es igual a n por dato. ¿Qué hacemos ahí? Mire, este es facilísimo, porque cada vez que nosotros tengamos una fracción así, lo podemos separar. Por ejemplo, esta fracción, yo lo puedo separar como un medio menos un tercio. La siguiente, me da lo mismo, ¿no? Un sexto me da. La siguiente lo puedo separar como un tercio menos un cuarto, me da un doceavo. La siguiente lo puedo separar como un cuarto menos un quinto, me da un veinteavo. Y así se puede separar hasta el último. Y todos los términos medios se van a cancelar en un tercio con un tercio, un cuarto con un cuarto, y así solamente nos va a quedar del primero al último. Ahí está. ¿Quién se cancela? Todos los términos centrales. Lo único que nos va a quedar es lo del primero hasta el último. El primero, un medio. Ahí está, un medio. Ese quedó, no se alcanza. El último, uno sobre n más dos. A ver, restando. Un medio menos uno sobre n más dos, me daría n, y abajo sería dos por n más dos. Y como esto es igual a n, ¿qué sucede con los n? n se cancela. ¿No? Ahí nosotros podríamos cancelar el valor de n. ¿No? Acá me queda uno, acá también. Poco es la mitad, uno. El otro me queda mitad, doce. n más dos es doce. n vale diez. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos n vale diez. Y, bueno, el papá le había ofrecido darle una propina del cien n. Como n vale diez, la propina ha sido mil soles, nada más, mil soles. Toma tu propina cien n, mil soles. Y como la tablet costó, o cuesta mil doscientos treinta, entonces le falta, pues todavía le falta doscientos treinta. ¿No? Entonces, ahí nosotros tendríamos la diferencia, que es lo que le falta, sería la alternativa de doscientos treinta. A ver, lo dejo un momento ahí, nos falta mostrarle las claves. ¿No? Pero hasta ahí, a ver, de repente hay alguna consulta, pueden activar su audio. ¿Sí? No hay consulta, entonces. Muy bien, claves de los ejercicios propuestos. Ahí está. Claves de los ejercicios propuestos. Bueno, entonces ya con eso estamos llevando al término de la presente clase. Espero que hayan entendido, que hayan aprendido, que hayan recordado, ¿no? Todos esos son temas que ustedes conocen. La próxima semana, ¿qué nos toca ver? Nos toca ver promedios, vamos a ver promedio arimétrico, geométrico, armónico, varianza, mediana, moda. Es introducción a la estadística. ¿De acuerdo? Ese viene a ser el tema de la próxima semana. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben que pueden entrar al multichat y hacer las consultas respectivas. ¿Sí? Hasta la próxima semana con todos. Nos vemos. Gracias.